Buenos días amigos en los Estados Unidos, nosotros queremos ofertarte este vehículo por un precio de 45 dólares diarios. Este ya se incluye impuestos, seguro y libre de kilometraje. Es un vehículo 2020, aire acondicionado, vidrios polarizados, vidrios eléctricos, 4x4. Ese precio ya te incluye impuestos, seguro y libre de kilometraje. Y tienes una ventaja muy especial, sabes cuál es, que tú no nos dejas garantías por ese vehículo. Puedes llevarlo en el momento que tú lo necesites. Puedes hacerlo de una manera especial. No pedimos tantos requisitos, solo pedimos la licencia de conducir, el pasaporte y el pago en efectivo. Si tú necesitas este vehículo, no dudes en llamarnos al 503-7852-4625. Estamos para servirte las 24 horas del día, los 365 días del año. Queremos tratarte con respeto, fidelidad y transparencia en el negocio. No vamos a hacerte cobros extras si no es necesario. Recuerda algo, que tú eres siempre responsable del vehículo desde el momento en que tú lo llevas. Nosotros te trasladamos esa responsabilidad. Si yo lo manejo, yo soy el responsable. Te dejamos esta oferta para que tú puedas decidir cuándo vas a solicitar tu reserva. Buenos días.